¡Súbete tú también! ¡Súbete! 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 ¡Oye, compadre! ¡Vaya! ¡Cantidad, muchacha! ¡Eso es! ¡Diga con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Eso es! ¡Con la mano arriba, sí! ¡La mano arriba, salón! ¡Venga acá, muchachos! ¡Ey! ¡No llegaron ya! ¡Que llegaron así! ¡Llegaron bailando el cha-cha-cha! ¡Ay, pero mira qué rico! ¡Llegaron bailando el cha-cha! ¡Y me voy suavecito! ¡Llegaron ya! ¡Mira que se un beso un poquito bailando el cha-cha-cha! ¡Eso es! ¡Llegaron bailando el cha-cha-cha! Gracias, oye